Bueno familia, seguimos con la segunda parte con Dorit Antón Bueno, mira, hablando de fuerzas de la naturaleza Sí Este año 2023 para mí, para la casa espiritual el centro casa espiritual que tengo bajo mi responsabilidad es un año sumamente importante porque ya estamos exponiendo nuestra experiencia o mejor dicho, mi experiencia con la fuerza que se conoce en la 21 división como Gran Toro Toro y Sa que en Haití se conoce en el futuro de Haití no se conoce como Pozu nosotros a Gran Toro lo tenemos hemos sintetizado con Jesús de la buena esperanza y y es parte de lo que conocemos como la división Petro ¿verdad? Sí entonces ya este año hemos empezado a decir a exponer claramente lo que ocurre con quién es esta fuerza lo que ocurre con esa fuerza y la experiencia que hemos tenido con esa fuerza fíjate yo cuando desde ah que cuando la doctor me pidió para que yo la sirviera y tal y cual pues claro uno conoce cuál es la corte de los Petro los que dicen que se mueven con ella que si es Tiyan que si cuando yo empecé cuando la doctor entró en mí que me pidió no me dio mucha información de todo de su corte no me habló de de Tiyan ni nada de eso fueron como introduciéndose poquito a poquito yo empecé a tener unos sueños donde escuchaba el 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 precisamente un toro ¿me entiendes? como ese sonido yo salía a buscarlo en la noche a ver dónde era que estaba en mis sueños estaba como en áreas abiertas en un monte pero yo no veía nada no veía ninguna persona pero lo oía con mucha fuerza y ese sueño era repetitivo repetitivo entonces en una ocasión ya en el sueño si buscándolo como lo escuchaba buscándolo me puse entre la oscuridad buscándolo como en un monte encontré allá metido en el monte sentado en el suelo había una figura con el cuerpo de un humano con una posición así como con las piernas entrecruzadas como dicen la posición del otro y la cabeza de un toro la tenía un poco inclinada hacia abajo y el ruir del toro así como no es ruir porque eso son los leones debería ser sonido el bravado así de un toro entonces yo me acerco pero no me acerco demasiado porque me intimida la figura y el sonido entonces le digo que usted quiere y entonces él sigue haciendo los sonidos pero entonces a mi mente me van llegando cosas informaciones ajá de diciéndome de la presencia de él en mí en mi vida y que posteriormente iba a ser en el altar que estaba con responsabilidad esa es como una comunicación contigo exactamente me estaba diciendo yo estoy aquí perfecto entonces en una ocasión que yo tenía un viaje desde España a Nueva York también se me presenta y me pone la información del toro de Wall Street que cuando yo llegué a Nueva York de las primeras salidas que iba a hacer era ir a Wall Street a ver el toro que está ahí de un toro una escultura de un toro de hierro preciosa que fuera ahí y que y que comprara un toro evidentemente no así de grande pero que comprara un toro también de hierro ahí en ese mismo lugar la misma imagen la misma figura la misma cultura pequeña la comprar y me la llevar a España y me dijo lo que era que había que hacer y yo lo cogí perfecto pero no estoy hablando de que nunca hemos hablado de que ha subido en mí ni nada de eso no no es todo lo que estoy hablando es tu experiencia mi experiencia exactamente pues fíjate en el año 2005 en la navidad del 2005 yo vengo con con mi hija a la república dominicana a visitar a mis padres de mi familia y a mí me cuando yo llevo a mí me dije me dijo una persona que aquí había una señora haitiana hoy me viene me dijo hay una señora haitiana muy fina ella de la clase alta haitiana que ella es servidora de misterio ella tiene una casa aquí en tal lugar me dijo y ahí van como que esa señora asistía ¿verdad? la gente de gente de la alta sociedad tanto dominicana como haitiana sí tú tienes que conocerla porque esa señora tiene una sabiduría esa señora tiene una una belleza en el trato y demás y no sé cuánto y yo dije ok le dije que me facilitaran el teléfono bueno me cansé de llamar al celular no contestaban pero la persona que me habló de ella me dijo dónde era que ella tenía la casa cojo yo para allá para ese sitio con unas personas amigas mías que todos no vemos el tema de la investigación la última vez que tuviste que yo te hablé de ese grupo de investigación te enseñé algunos libros con esa misma persona cojo yo para allá buscarla a ella dando mucho vueltas porque tiene la casa una casa bellísima impresionante grandísima pero en un lugar bastante distante difícil de llegar dando mucha vuelta al final gracias a Dios llegamos y cuando llegamos nos encontramos con su marido su esposo que nos dice que ella no estaba aquí que ella se ha ido se ha ido a Haití porque estaba haciendo política en Haití y que él no sabía cuándo ella iba a venir entonces yo le dije ah caramba entonces dice pero nosotros nos presentamos y le dijimos que éramos de un grupo de investigación y entonces él él dice como ustedes son de un grupo de investigación a mí me gustaría que ustedes vieran a mi hijo que tiene 14 años y que están subiendo los seres me gustaría que ustedes vieran el fenómeno de mi hijo cómo se transforma y a nosotros nos entusiasmamos mucho eso sí claro que sí entonces dice no pero en ese momento el muchacho está ahí él llama al muchacho nosotros lo conocemos y tal mi hijo 14 años dominico haitiano porque el padre de él es dominicano su mamá haitiana sí y nosotros no lo conocemos el muchacho un muchacho normal de 14 años santo tú me entiendes entonces dice yo recuerdo que eso era un sábado en la mañana entonces él dice nos invita dice yo quisiera que ustedes vivieran nosotros decimos sí está bien yo regreso a España el martes y me dice yo regresaba a España el martes 28 de diciembre y me dice pues entonces si pueden venir el lunes en la noche el lunes 27 ok perfecto nosotros cuando llegamos allá eran cerca de las 9 de la noche él dijo vengan lo más tarde que puedan llegamos cerca de las 9 de la noche cuando estamos parqueando el carro allá en el jardín enorme de esa casa oímos desde allá el mismo sonido del toro que yo y yo le dije a ellos pero el sector oliza pero nosotros no sabíamos lo que era que el muchacho nosotros pensábamos como que íbamos a llegar y que después de eso era que se iba a hacer invocación al ministerio que iba a subir no 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 nada más hicimos nosotros llegar allá soy yo el papá no nos dijo en ningún momento que se iba a subir ni que se iba a subir ni nada él dijo que estaban subiendo los seres pero no nos dijo que se era ni nada y yo le digo a ellos pero se estororiza yo creo que van a necesitar unas tres dientes porque yo soy si me veo muy sudada me dice para acercarme por favor entonces nosotros cuando ellos apagaron todas las luces nos metieron para allá bien metidos para allá como en el monte de la casa una caseta que tenían ahí nos metieron para allá atrás con esa oscuridad enterramos a esa caseta no había velones encendido ni nada solo que había un punto caliente en el suelo y allá en el fondo mira yo te aseguro a ti que cuando yo entré bueno no solamente yo todos nosotros vimos a tonorizar nosotros vimos al toro sentado un fenómeno increíble vimos al toro sentado como al mismo toro que yo veía en el sueño pero estaba en la cabeza del muchacho en la cabeza del muchacho mira o sea en la oscuridad así con lo poco que alumbraba el punto caliente se veía el muchacho como alto sentado pero se veía con un cuerpo hinchado un cuerpo más fuerte y se le veía una cabeza que desde la entrada daba la sensación como que efectivamente era la cabeza de un toro evidentemente cuando uno se acercó no era así pero fue lo que nosotros vimos cuando entramos por la puerta de esa caseta nos acerca a él el papá nos introduce y dice cuando mira la fisionomía del muchacho completamente distinta el rostro no se parecía para nada hay un cambio un cambio el muchacho había envejecido cantidad la voz se le puso verdaderamente como la voz de un hombre mayor o sea un hombre de un muchachito de 14 años adolescente se le puso esa voz tú me entiendes y entonces ellos no me conocen a mí de nada me vieron el sábado nosotros no le hablamos de redes sociales ni de nada porque tú sabes que ahora también se usa mucho eso que tú vas a los sitios y la gente te conoce por redes sociales y te dice cosas porque te han visto publicarlas no, no, no nada de eso cuando nos sentamos así a su alrededor él comenzó y dijo tantas cosas él no sabía que yo era servidora del misterio porque nosotros no le habíamos dicho eso cuando nosotros fuimos el sábado le dijo que éramos un grupo de investigación y él dijo por lo que dijo esa mujer que está ahí tiene una fuerza petró así así súbela súbela y hizo que tanto subiera y comenzó a hablar y a decir una serie de cosas entonces después que nos dejó a todos sorprendidos dijo échense para allá y ven acércate aquí ponte aquí debajo mí me dijo a mí y yo llegué y me senté ahí bajito y entonces comenzó a decirme una serie de cosas entonces me dijo en este momento yo tenía una situación de esas que son que tú crees que nunca se van a poder resolver y entonces él me dijo no no eh vosú porque él me hablaba me decía vosú no todo no todo no todo neutralizante vosú todo lo pone todo lo que lo que no se pueda vosú lo pone eso que tú dices que no ha podido yo lo puedo y te lo voy a demostrar y a partir de ahora todo lo que no se puede yo lo voy a poner y te lo voy a demostrar entonces yo le dije usted se está refiriendo a y ahí le dije a tal situación yo le dije pero eso eso es muy complicado eso me dijeron que había que esperar como un año no vosú todo lo puede entonces yo le dije ya después que me dijo que tengo que pagar a ver nada conóceme nada más déjame entrar déjame demostrarte y después yo te voy a visitar ahí después terminamos ahí con la gente eso que terminamos ahí como una hora al día siguiente yo me fui a España yo te estoy diciendo que había una situación que yo que era muy importante para mí pero que me habían puesto en la lista de espera como para un año y pico yo regreso a España el 28 de marzo perdón de diciembre a mediados de enero me están llamando para decirme que ya estaba todo listo que cuando yo quisiera wow tú me estás entendiendo lo que te quiero decir y a partir de ese momento en mi vida las cosas se me han ido presentando una serie de cosas que eran de que demasiado complicadas y se han podido lograr absolutamente todas se me han ido presentando para que yo vea o sea no eran cosas que yo tenía de antes sino situaciones que se me han ido presentando que como la experiencia de mi hija o sea lo que la experiencia de mi hija con Danto y con Toro fue una cosa también igualmente de dos semanas también fue algo de dos semanas o sea yo tenía 59 49 años no había podido tener hijos porque toda mi vida tuve problemas hormonales problemas con de quistes de fibromas no había podido tener hijos entonces con 49 años tengo o sea después ya que ha entrado Toro Bosú para que lo entiendan a mi casa tengo este sueño precisamente en diciembre también ah porque otra cosa que te iba a decir yo fui el 27 de diciembre espéralo aquí yo fui el 27 de diciembre a hablar con ese muchacho y el 28 de diciembre es que se celebra a Toro Liza en la 21 división yo en ese momento todavía no lo tenía eso claro después porque lo supe en diciembre eso fue en diciembre del después de eso no sé tuve una experiencia también con un tema de mi hija que fue transformado o sea una cosa detrás de la otra durante siete años yo he estado observando la manifestación de esa fuerza con mucha paciencia con mucha calma como yo aprendí que las cosas se hacían porque tú sabes santos que nosotros antes cuando una fuerza entraba en tu altar o en tu vida para ayudarte y para ayudar a los demás había que dejarla demostrarte cosas había que dejarla plantarles plantarse durante un buen tiempo para que pudiese dar resultado y uno tenía la paciencia para eso yo siempre le he dado me he observado que transcurre un mínimo de siete de múltiplo de siete en este caso por ejemplo de siete años y en esta ocasión no fue distinto yo tuve la paciencia ahora observo la gente como cualquier punto o cosa que reciben enseguida quieren sacarla a moverla y a sacarle provecho económico ¿me entiende? enseguida no hay esa madurez para dejar que eso se plante realmente bien que funcione en ti primero porque si no funciona en ti si no te demuestra a ti primero lo que puede hacer ¿cómo puedes salir afuera a demostrarle cosas a la gente? ¿cómo? si en ti primeramente no ha obrado como tú tienes que darle un tiempo que se presenten una y otra situaciones en la que tú necesites que esa fuerza te ayude y esa fuerza te ayuda mientras no estés convencido o convencida completamente del poder de eso no debes ofrecérselo a nadie porque tienes tú primeramente que tener esa misericordia antes de dársela a otra gente que me ha estado siete años observando los milagros de Bosú en mi vida en mi casa milagros cosas que parecían imposibles y pensarlas que te llegue el pensamiento y yo decir no pero eso es imposible yo eso no lo voy a poder conseguir óyeme te ha dado prueba pero no una con mi hija como me la entregaron ha sido todo o sea durante siete años ha sido eso ahí pa 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 llegando a mi vida situaciones como cualquier que se supone que la necesito o quizás no necesite tanto pero que yo las veo imposibles que digo en mi condición en este momento es imposible tener eso o lograr eso y no existir el imposible no existir el imposible se cumplieron siete años ese encuentro físico con Gran Torón el 27 de septiembre del 2022 se cumplió y este año casualmente para mi número lógicamente un año 8-2 que es 28 que es el número precisamente en el día el número para nosotros en la 21 división que está relacionado con Torón porque se celebra el 28 de diciembre entonces yo dije nada de casual se cumplen siete años es el número 8-2 yo tengo que poner entonces ahora a esa fuerza ayudar fuera de mí y comencé a hacerlo en enero de 2023 estamos en julio y no vea la cantidad de situaciones que le ha resuelto que parecían imposibles a gente que ha llegado buscando esa ayuda incluso gente personas que la que hay una persona yo evidentemente eso no me lo voy a decir que que me buscó por tu plataforma y él voy a dar el testimonio debería hacerlo él pero él si quiere te puede llamar en privado y decirte efectivamente eso pasó mira cuando él ve que yo hablamos sobre la otra vez sobre mi viaje y demás él me llama y me dice que tenía una situación de que él tenía unos años trabajando como supervisor en su trabajo allá en Estados Unidos y que de repente ha venido un jefe ahí que lo quitó y que puso a un amigo de él una persona muy cercana a él lo quitó porque sí por su bonita carita y lo quitó y que él entonces no sabía qué iba a hacer porque él había perdido como su trabajo él estaba o sea lo denigraron no fue que lo votaron sino que lo quitaron de supervisor de poder dar un tiempo por complacer un jefe que tenía ahí a un amigo que entonces dice pero imagínese usted quitar y cómo y qué es lo que yo tengo que hacer él quería como lograr una especie de la gente te busca queriendo como lograr como venganza porque te buscan para eso y yo le dije no fíjese le vamos a ayudar para que usted vuelva otra vez a recuperar su puesto y me dijo por eso es imposible porque ellos son muy panas son muy amigos eso es lo que dice aquí que le vamos a ayudar a recuperar su su puesto que usted vuelva otra vez pero cómo va a ser y él me lo volvía otra vez a decir cómo va a ser y le digo que sí usted quiere que hagamos eso bueno hagamos lo que haya que hacer efectivamente oye lo que te estoy diciendo y él sabe que así fue se le solicita la asistencia al ser para que al ser que trabaja con la fuerza de BOSUN se le solicita la asistencia y le digo vamos a dar siete días a partir de los siete días debe usted empezar a ver cosas efectivamente el noveno día él me llama y me dice mire yo no lo puedo creer pero usted sabe que el hombre todo el mundo se está quejando de él están diciendo que no sabe hacer el trabajo que no va a ir que para acá lo han reportado va a ir que para acá dice pero yo no creo que lo van a quitar porque él está muy pegado del jefe yo no creo que eso vaya a poder hacer pues tú sabes que en una semana después o sea en 15 días exactamente al hombre lo quitaron del puesto y volvieron a poner otra vez a la persona en 15 días también entiendo que te quiero decir o sea y para él era sencillamente imposible por eso es que nosotros no sabemos la capacidad que tiene porque esa fuerza no es porque es aquí que funciona así es que funciona así ahora te digo una cosa santo y le digo también al público esa fuerza es muy exigente de uno mismo para poder ayudarte hay una serie de exigencias también que tiene pero nosotros yo no sé a veces cuando la gente cuando habla de los luaces si realmente conocen la capacidad que tienen esos luaces de resolver situaciones y yo en mi experiencia tanto en la mía personal como en la que estamos teniendo con personas que están utilizando el servicio de esa fuerza tengo que decirlo o sea es sencillamente extraordinaria pero tiene que ser algo que efectivamente para su cerebro para su conciencia sea algo para la persona el ser vivo sea algo algo imposible de conseguir que diga yo no tengo en este momento la capacidad para nada de hacer una cosa así yo lo veo eso completamente difícil de poder conseguir eso y si si se acercan a esa fuerza y si cumplen las exigencias de esa fuerza yo les puedo decir que se logran milagros lo imposible así como nos dijo ese día porque cuando él lo decía yo estaba ahí sentada para ustedes él decía para vos tú nada es imposible para vos tú y lo volví a decir nada es imposible para vos tú nada es imposible y lo volví a decir y lo decía con fuerza para que todos los que estábamos ahí lo escucharan para vos tú óyeme señores yo se los digo de verdad para tolerizar nada es imposible ¿cómo se le puede servir? un gusto ¿cómo? bueno esto de servirlo siempre tú sabes es una cosa yo diría que ellos después también te pueden decir cuáles son sus preferencias así debería ser pero lo primero son fuerza caliente son fuerza caliente en el suelo con punto caliente a mí ya te digo velones velas sí le puedo pero regularmente romo con romo blanco clerén agua florida meterle candela en algún lugar y llamarlo y hablarle tú me entiendes o sea esa es la forma no se le puede dar becerro ni se le puede dar toro si no te ha ayudado porque eso se da en gracia misericordia por ejemplo eso sí tiene aquí aquí por ejemplo uno de los requisitos de agradecimiento es que en diciembre la persona que es ayudada dé un becerro un becerro que se sacrifica con la intención de esa carne dársela a comer a gente que no tenga que comer tú entiendes esa parte pero eso se da cuando él te ayuda para tú solicitar su asistencia con un punto caliente en el suelo fuera de la casa también muy importante fuera porque nosotros por ejemplo aquí no está dentro del altar o sea aquí nosotros le hicimos una casetica en una tierra tú entiendes en una tierra en un monte tiene su caseta donde él está ahí sembrado ese punto y allá es que vamos y se hace todo lo que haya que hacer no está dentro de ningún altar ni nada de eso eso son cosas que si usted tiene un pato y una cosa ahí es donde tiene que que honrarla pero de todas maneras siempre le voy a decir eh santos hay que esperar también que el ser consulua te pida te dé la dirección exacto que eso es lo mismo que pedirte o sea como que te diga ven que te voy a ayudar o sea que te comienza a presentar yo estoy aquí porque hay personas que te dicen yo es que le pongo mucho a mí me dice esa cantidad de gente Arceli Dantor Arceli Dantor Arceli Dantor nunca me responde y yo le pregunto ¿te has soñado alguna vez con Dantor? no ¿te has sentido? no entonces posiblemente no sea Dantor quien está para ayudarte está otra fuerza y tú la estás ignorando pero tú tienes en tu cabeza que tiene que ser Dantor y a lo mejor no es así ¿me comprendes? entonces hay que esperar que sean ellos que nos pidan que nos seleccionen que nos digan ven porque así si es verdad que van a responder inmediatamente van a comenzar a responder porque ellos están ahí porque saben que ya sea por merecimiento de la persona la persona merece tener eso o sea por un pacto que han hecho en el mundo de los invisibles en el mundo de los muertos han hecho un pacto de que te van a ayudar y entonces en algún momento en tu vida física se te van a presentar para ayudar pero lo que les quiero decir es que desde mi punto de vista debemos siempre esperar que ellos nos den señales ok sus colores el rojo y el negro rojo y negro rojo y negro son los colores que hay dicho que mataron y está rojo y negro de la fuerza y además está alineado con la fuerza petróleo indudablemente o sea no es una fuerza rata para nada demasiado agresivo y fuerte muy agresivo y fuerte hay que encadenarlo incluso en sus puntos se les encadena tiene cadena o sea cuando uno lo siembra hay que encadenarlo lo que es una fuerza una fuerza el punto de 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 bosú tiene una serie de secretos una serie de secretos que por eso que te digo que se debe esperar que sea que no es que no se le pueda pedir uno le puede pedir a todo el mundo santos uno le puede pedir a todo el mundo pero el hecho de que nosotros los hijos del misterio tenemos que saber que tenemos unas fuerzas unos luaces que están que se mueven con nosotros que nosotros portamos y que no son estáticos o sea también entran y salen porque puede ser que tú sea que lo que tú portes sea dulce sea radar por ejemplo o dulce o radar y en algún momento de tu vida haga falta una fuerza petróleo que te sacuda por una razón claro que sí porque esto no es estático esto es mutable o sea esto tiene que moverse tiene que cambiar pero cuando esa fuerza petróleo va a entrar a ayudarte a ti es a la primera persona que te lo va a dejar saber de diferentes maneras no solamente por sueños por olores por cosas por identificación con colores con situaciones de repente hay cosas que no te llamaban la atención y comienzan a llamarte la atención sin tú saber por qué es porque esa fuerza te está llamando está diciendo ven que yo estoy aquí en este momento para colaborar bueno Dori realmente muchas gracias si tienes otra cosita que agregar ahí para poder concluir no simplemente agradecer agradecer la oportunidad que tú nos das a nosotros los secretarios del ministerio de poder compartir con con el público nuestros conocimientos y y decirles siempre lo siguiente intenten siempre por todos los medios de ganarse de ser merecedores de la asistencia de los lo haces y también de los espíritus de los seres de los muertos el merecimiento que tenemos que crear para que ellos puedan colaborarnos hay muchos muertos que ayudan aunque uno no se lo merezca pero eso con que nos ayudan es efímero o sea tiene un tiene un tiene un fin llega un momento en que inclusive esa ayuda puede que se voltee contra nuestra hay que hacer merecimiento para que los lo haces y los de veces o muertos como ustedes quieran llamarle nos ayuden realmente y que podamos mantener esa misericordia en nuestras vidas ese merecimiento lo primero para poder ganar ese merecimiento es que nuestras intenciones señores sean puras que nuestras intenciones sean puras y no es cierto que cualquier camino vale con tal de lograr lo que queremos no es cierto no es verdad pero sobre todo que nuestras intenciones siempre sean puras